Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Uperri y este es el segundo reto de video para este maratón navideño. Y este video consiste en que vamos a ver si realmente nos merecemos un regalo o un pedazo de carbón. ¿Eres un lector bueno o un lector travieso? La dinámica es muy sencilla, vamos a ir contestando ciertas preguntas, si es una pregunta y si la contestamos positivo nos sumamos un punto, si la contestamos negativo nos restamos un punto y al final si tenemos más de 8 puntos significa que somos buenos lectores y que vamos a recibir un regalo esta navidad. En cambio si tenemos menos de 8 puntos pues somos lectores travieso. Espero que se haya entendido y si no, conforme va pasando el video pues lo van a entender un poquito mejor. Si quieren encontrar las preguntas se las voy a dejar en el blog, así que allá más fácil les dejo todo, todos los retos van a estar allá para que pasen, los vean y sea un poquito más fácil encontrar todo y no que el link todo sea más fácil. Allá van a encontrar todo el link y también van a encontrar algunos gráficos que van a poder utilizar en sus videos. Así que empezamos de una vez. Uno, ¿completaste tu reto anual de lectura? Hasta este momento sí, ya lo completé. La verdad es que me puse una meta muy chiquita, me puse nada más leer 20 libros y la verdad es que no sabía si lo iba a cumplir, no lo iba a cumplir. Leí muchos libros chiquitos, entonces pude que haya hecho un poquito de trampa, pero la verdad es que estoy satisfecha. Y de hecho ahorita voy como para los 25 de 20, entonces está súper bien. El segundo es, ¿abandonaste algún libro? Hasta este momento no lo he abandonado. Bueno, abandonado como tal, no. El de Mundo Umbrío lo tengo pendiente desde meses atrás y creo que tengo que estar como que mentalmente, no sé, como que me gustó, pero son de esos libros que tienen tantos detalles que quieres prestarle atención, entonces lo dejé pausado. Pero uno que sí estoy con ganas de dejarlo abandonado es el de Dario de un Vampiro en Pijama. Y nada más quiero terminarlo para terminarlo, para que cuente. Y pues este sí lo bajo porque la verdad es que si fuera por mí lo abandonaría y de hecho está abandonado y lleva meses que no lo he tocado ni he empezado ni nada. Tres, ¿dijiste algún spoiler? Creo que no, creo que no he dicho ningún spoiler. La verdad es que no he tenido mucho contacto con las personas, entonces no, no he dicho ningún spoiler. ¿Leíste nuevos autores? Sí, a esta fecha he leído bastantes autores. Siempre me hago una meta de leer 10 autores nuevos por año y ya la rebasé. La verdad no recuerdo cuántos, pero los voy a dejar por aquí. Pero sí, me encanta leer autores nuevos. Cinco, ¿cumpliste tu promesa de no comprar libros? Esa promesa yo no la hago, yo de hecho más bien me tengo que forzar a comprar libros porque estoy de repente bastante coda. Y sí compré el libro, compré El Buen Fin, pero de hecho siento como que debí haber comprado más. Pero a la vez no, no sé. Entonces ahí pues no, no pasa nada. ¿Leíste al menos un clásico? Este año sin pensarlo, sin quererlo, sin requerirlo, se me presentaron bastantes clásicos. He leído Rebelión en la Granja. Ahora estoy leyendo Rayola, que se considera un clásico. Y en la lectura conjunta voy a estar leyendo Canción de Navidad de Charles Dickens. Entonces van a ser tres clásicos. Y de hecho tenía pendiente El Fantasma de la Ópera, pero a este momento no sé si lo voy a leer o no lo voy a leer. ¿Juzgaste a alguien por sus lecturas? Sí. Sobre todo hubo una época en la que se puso muy de moda esta película de 365 DNI y yo me metí a leerlo y no aguanté más de un... Bueno, eso podría ser el libro abandonado, ahorita que lo recuerdo. Pero bueno, no aguanté ni el primer capítulo de lo asqueroso que era. La verdad es que mi cabeza ya no está para eso y yo creo que ni mi adolescente ni nadie hubiera aguantado ese libro. Y hay mucha gente que le gustó y estaba recomendando, entonces la verdad yo sí estaba como de... Amiga, ¿qué tipo de lectura haces? Yo sé que está mal juzgar las lecturas, pero ahí sí dije como de... ¿Qué onda? O sea, ¿cómo te pudo haber gustado ese libro y buscar más como ese tipo? ¿Sumaste un nuevo libro a tus favoritos? Sí, ya todos saben cuál es, que es Todos los días son nuestros. De Catalina Aguilar Maestreta. Es un libro que me gusta mucho y se convirtió en uno de mis favoritos. ¿Maltrataste algún libro? Sí. No fue intencional, amigos. Pero sí maltraté el de balada de pájaros, cantores y serpientes. De repente, no me acuerdo en qué estuvo, que se apachurró la portada. Y luego de repente Leo lo quería agarrar y se rompió una hoja de atrás. O sea, la última hoja es que no tiene nada. Pero sí, sí se maltrató, así que pues la verdad sí lo maltraté. ¿Le diste dos estrellas o menos a un libro? Le di a Besarte en Roma dos estrellas. Entonces, sí, soy culpable. ¿Saltaste páginas? Sí. Les digo, este es el año en el que más he querido saltar páginas, abandonar libros. Incluso, la verdad, debo confesar que tengo ganas de decir que sí lo leí, pero no terminarlo. Pero eso está contra mi ética. Entonces, por eso los dejo abandonados. Por eso salto páginas. En Besarte en Roma salté páginas. Con Diario de un vampiro en pijama también he saltado páginas. Incluso con el de balada de pájaros, cantores y serpientes no salté páginas, pero salté párrafos. Porque era como que, sobre todo las canciones que me quedaban teniendo bien enfadada y la saltaba. Entonces, sí, culpable. ¿Limpiaste al menos tres veces tu librero? ¿Cómo les explico que llevo un año o más sin limpiar este librero? Le quito el polvito por aquí por encimita, pero no. Este librero no se ha limpiado en bastante tiempo. Y yo sé que tengo que hacerlo, pero apenas se puede hacer lo básico. Entonces, lo tengo muy muy pendiente y espero, no sé, a lo mejor voy a ir por secciones. Aunque sea de 10 libros, 20 libros, pero tengo que hacerlo porque en verdad está asqueroso. De hecho, tengo ganas de grabar un video. No sé si les gustaría como que a ver qué encuentro después de un año de no limpiar mi librero. Porque yo amo estos videos en los que están limpiando. O sea, me encanta verlos. Me da una paz, me da ganas de limpiar. Pero digo, ay no, yo no ocuparía todo mi tiempo en limpiar tan exclusivamente algo. Entonces, bueno, si les gusta, pues digan. ¿Te excediste comprando libros? Les digo, no, no, no es mi pecado. Yo no podría irme por la avaricia. Ahí sí, yo no. Yo soy muy muy coda. Entonces, de hecho, les voy a platicar en Book Haul un libro que me espere como un año o más hasta que estuviera en oferta. Y lo conseguí en oferta porque soy bastante coda. ¿Leíste algún libro pendiente? Rayuela. Rayuela es un libro que tenía pendiente desde hace 4 o 5 años. Y ya lo estoy leyendo, todavía no termino. No sé si lo voy a terminar o lo voy a dejar como poquito a poquito. Pero pues ya lo empecé a leer. ¿Llevaste la palabra del lector y recomendaste al menos un libro? Ay, creo que como tal no. O sea, sí se reseña. Sí, obviamente, pues el trabajo de Book Haul es recomendar libros. Pero como tal, como tal, creo que no. Le presté a mi hermana de Mexicanas que hice una historia, pero creo que no lo ha leído. Entonces, vamos a poner que no. ¿Te obsesionaste al menos con un libro? Y obsesionarse es de buscar, de estar checando todo, todo, todo. ¿Podría decirse que con el libro de todos los días son nuestros de Catalina Maestretta? Que, o sea, buscaba las frases, me lo llevaba a todos lados. Solamente quería saber ese libro, o sea, lo quería terminar y a la vez no quería terminarlo. Entonces, pues voy a poner ese. Y vamos a hacer la cuenta. Creo que no me fue tan mal. O sea, por poquito y no. Logré nueve puntos. Entonces, voy a recibir un regalo de Santa que no tengo tan merecido. Porque la verdad, este año, a diferencia de los otros, he sido una lectora traviesa. Y no fue mi mejor año como lectora, eso sí les debo decir. Pero la verdad es que a lo común me lo esperaba, me fue bien. La verdad es que me ha ido bien. Y pues, este es el reto del día de hoy. Espero lo hagan, espero les guste. Espero se diviertan junto conmigo para ver si eres un lector bueno, un lector travieso. ¿Y qué es lo que te va a dar Santa Claus? ¿Un pedazo de carbón o un gran regalo? Nos vemos para la próxima en otro reto navideño. Espero les guste estos videos que traemos para ustedes. Y pues sí, eso es todo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!